La Federación Sindical de Trabajadores realizó una concentración frente a una empresa textil en la zona de San Marcos. Los demandantes señalaron una serie de presuntos maltratos laborales en la industria automotriz y textil. Entre las irregularidades que piden a la institución del gobierno, sean investigadas están jornadas de trabajo extensas sin su correspondiente remuneración, falta de pago de AFP y seguro social, falta de pago de incapacidades, así como maltrato físico y verbal, entre otros. ¡Viva!